Bienvenidos a Digital Noticias, tenemos noticias con el médico infectólogo Ciro Maguiña. El vicedecano del Colegio Médico del Perú, el Dr. Ciro Maguiña, se mostró indignado al escuchar que el Dr. Elmer Huertas cuestionó sobre el uso de la hidroxicloroquina y la ivermentina en pacientes con coronavirus en el Perú. Él opina en Washington desde un escritorio, no opina desde la realidad peruana. Él es mi amigo, es un buen opinólogo, pero decir que la FDA cuestiona la hidroxicloroquina y que su uso es político al igual que la ivermentina, creo que él no conoce la realidad y lo estamos usando hace años. Es decir, porque la FDA cuestiona la hidroxicloroquina en la práctica no sirve y que el uso de ivermentina y hidroxina es un uso político. ¿Qué más que está el colega Huerta, no? Asimismo, el infectólogo Maguiña reveló que este fármaco está dando buenos resultados en pacientes de COVID-19. Estamos salvando muchas vidas, obviamente es fácil opinar desde Estados Unidos, agregó. Por otro lado, el Dr. Ciro Maguiña manifestó su incomodidad por las burlas que realizó el Dr. Enmer Huertas sobre el uso de la ivermectina en nuestro país. La ivermectina en dermatología lo usamos hace décadas. Enmer dice que solo se usa en el Perú, Ecuador y Bolivia. Pues sí, claro, acá tenemos rascarrasca, parásitos, piojos. Allá en Norteamérica tendrán otras cosas. Esa forma de saberlo todo me parece mal de mi amigo y públicamente le digo que tiene que entender la realidad peruana. Pisar tierra, aseveró el galeno. Cabe mencionar que el Dr. Ciro Maguiña exhortó a la población en el uso de la ivermectina. Se podría utilizar en pacientes con diabetes e hipertensión. Sin embargo, este fármaco no es para uso masivo. Incluso en pacientes leves nos está yendo muy bien a los clínicos en el Perú. Y no se puede burlar cuando nosotros hemos sido cautos en su uso, señaló el Dr. Maguiña. Bueno, ¿qué te pareció lo dicho del Dr. Ciro Maguiña al Dr. Emmer Huertas? No te olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios y suscribirte a este canal para mantenerte bien informado. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.